La primera lectura de hoy está tomada de la Carta de San Pablo a los Gálatas y nos habla del don de la fe. Es algo muy importante en la predicación de San Pablo. Somos salvos a través del don de la fe. Esto es vital en San Pablo, absolutamente vital. Sobre todo es vital porque, como ya hemos comentado, él tuvo en esta región, que se llama Galacia, él tuvo una pésima experiencia. Y la pésima experiencia fue que su trabajo fue prácticamente perdido. Y fue perdido porque, mientras que él les presentaba la grandeza del regalo, ojo la palabra, regalo, regalo del amor de Dios, y por eso somos salvados por regalo, eso se dice en teología gracia, gracia es regalo de amor que salva y transforma, Mientras que Pablo había presentado la gracia, gracia que Dios me ofrece y que yo acepto, como no la merezco, como no la puedo comprar, como no puedo escalar hasta esa altura, simplemente recibo ese regalo, lo agradezco, y sobre todo creo en él. Esa es la centralidad de la fe en la predicación de San Pablo. Pues bien, después de que Pablo ha presentado esta maravilla de la gracia y la fe, el regalo, y nuestra apertura para creerle a Dios, resulta que los gálatas se pasan a la observancia de la ley, porque llegaron unos predicadores después, y les dijeron, ustedes tienen que practicar la ley de Moisés, ustedes tienen que hacerse circuncidar como se circuncidó Abraham. Y entonces ahí es donde Pablo se siente absolutamente frustrado, y también irritado. Eso lo entendemos. Y por eso entendemos la importancia de la fe. Yo quiero recordar aquí una enseñanza muy bonita de San Agustín sobre la fe. San Agustín nos dice que hay como tres dimensiones en la fe. Credere deum, credere deo, credere in deum. Son las expresiones en latín que utiliza San Agustín. Credere deum significa creer que hay un Dios. Creer que hay un Dios. Como nos dice la Carta a los Hebreos. No se puede agradar a Dios sin creer que hay un Dios. Y creer que ese Dios, pues es un Dios, como dice también la Carta a los Hebreos, es un Dios remunerador de todo bien. Y un Dios al que les repugna terriblemente todo mal, sobre todo el mal del pecado. Entonces hay que creer que hay un Dios. Sin esa luz fundamental, todo lo demás pierde su sitio. Luego nos dice San Agustín, credere deo. Esta expresión latina significa literalmente lo que aparece en el texto de Gálatas en el día de hoy. Creerle a Dios. Creer que cuando Él dice que nos ama, de verdad nos ama. Creer que cuando Él dice que nos perdona, de verdad nos perdona. Y creer que cuando Él nos dice que somos criaturas nuevas en su nombre, somos criaturas nuevas en su nombre. Creer, recibir esa palabra preciosa. Y luego está el otro elemento, credere in deum. Ese in que indica dirección en la redacción latina, ese credere in deum, es el acto por el cual yo deposito mi confianza. En latín se utiliza esa preposición in para indicar un movimiento que implica una entrada. Por ejemplo, eo in deum. Voy a la casa, a la casa con propósito de entrar a ella. In deum. Aquí decimos credere in deum. Entonces ese credere in deum es el movimiento por el cual yo deposito mi ser en Dios. Y ese movimiento se llama confianza. Entonces, según San Agustín, en quien nos estamos apoyando para esta reflexión, el credere deum significa que en primer lugar reconozco que hay un Dios. ¿Y quién es ese Dios? ¿Y cuán grande y cuán santo es? En segundo lugar, credere deum significa que yo acepto un mensaje. Yo acojo lo que finalmente se llama el contenido de la fe. Y que con una cierta formalización podemos llamar la doctrina, la sana doctrina. Y luego, credere in deum es el acto por el cual me pongo en movimiento y deposito mi ser en ese Dios. Es decir, es la confianza plena que tengo en Él. En síntesis, saber que Dios existe, aceptar el contenido de la fe y confiar plenamente en el que tanto me ha amado.